Capricornio Capricornio, ¿cómo estamos? Capricornio, ¿cómo te ha tratado la vida? No me digas que triste, porque esta semana pinta bastante bien para casi todos los signos, y tú no vas a hacer la excepción. Esta semana es una semana en la que vas a tener muchas sorpresas agradables. De hecho, no va a ser raro que encuentres por ahí algunas personas de tu pasado, ya sean amistades, amores o conocidos, y de alguna manera ese corazoncito va a dar un salto. Aquí únicamente te recuerdo que cuando son personas de nuestro pasado, hay que pensar si nos conviene retroceder o si nos conviene más ir de cara al futuro. Yo digo que el aquí y el ahora es el importante. Si son amistades, a disfrutarlas. Si son familiares, igual hay que disfrutarlos. Pero si son viejos amores o personas que en algún momento hirieron nuestro corazón, ahí sí hay que pensarlo un poquito, Capricornio, porque esta semana es muy agradable, y yo creo que no vale la pena que le echemos a perder. Por otro lado, esta es una semana donde Capricornio, igual que sus hermanitos de tierra, van a estar apretando un poquito con consejos, tratando de salvar a la familia, a los amigos, diciéndoles qué es lo que ellos creen de determinadas situaciones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, Capricornio, porque te pueden ser tomadas tus palabras como malintencionadas, aunque no sea esa la intención. Ahora sí, mis angelitos, que yo aquí se los digo cada rato, consejo no pedido ofende. Si no nos piden consejo esta semana, miren, calladito, nos vamos a ver hermosos. Pero bueno, para los casados esta semana va a ser de reencuentro. Para la gran mayoría ha habido determinados problemitas que me los han tenido poquito nerviosos. No va a ser raro que sigan por ahí los primeros días de la semana con el tire y afloja, pero nada que no puedan ustedes resolver. Como lo resuelven, mis angelitos, no hay que poner silenciador al corazón, no hay que callarnos nuestros sentimientos. La gente generalmente gusta de que le digan que la quieren, que de repente digamos, oye, te extrañé. El quedarnos callados todo el tiempo para blindarnos, pues es muy comprensible. Muchas veces cuando nos mostramos, pues muy abiertos en lo sentimental, sí corremos el riesgo de que nos lastimen. Eso nadie lo duda. Pero cuando se trata de nuestra pareja decirte quiero, darle un detallito, no está de más, ¿eh, mis ángeles? Tanto hombres como mujeres sí necesitamos el escuchar te quiero, el que nos abracen, que nos den un besito, que nos digan que somos necesarios para que nuestro hogar funcione, que si no estamos se nos extraña. Eso no te hace daño, Capricornio, ni te hace ver débil, todo lo contrario. Lo que hace es sacar ese lado humano que tú tienes. ¿Por qué te digo esto? Porque Capricornio su manera de decirte quiero es protegiendo, es comprando cosas, es viendo que no falte nada en casa. Yo no digo que no, son muy detallistas con las amistades, con sus hijos, pero con la pareja como que decimos, bueno, ya sabe que lo amo, punto y final, o ya sabe ella que yo la amo. No, mis angelitos, esta semana hay que decirlo, hay que hacer que esa pareja se sienta deseada, que se sienta querida. Más si todavía hay mucho amor de por medio, con mayor razón, mis angelitos, hay que apapachar. Esa semana va a ser bien agradable, es una semana bonita. Yo diría que incluso es una semana estimulante. Tenemos ganas de salir adelante, es una semana donde estamos de buen humor, y qué mejor si todo esto lo hacemos en compañía. Nos sentimos bien y tenemos a quién contarle. Nos sentimos bien y tenemos para quién trabajar. Necesitamos todos los seres humanos un motor y esos hijos que tienen en su matrimonio, qué mejor motor, mis ángeles, para que me los impulsen a salir adelante. Y la compañía de la pareja, es tan bonito saber que tenemos quién nos espera en las noches en casa. Es lindo saber que tenemos con quién tomarnos el café en la mañana, que nos acomoden el nudo de la corbata, los varones y a las damas que nos digan qué hermosa te ves este día. La pareja es importante, mis ángeles. Así que hay que cuidarla, hay que valorarla esta semana. Y no me pongan caritos de que es que tú no sabes, tú no lo aguantas o no lo aguantas. Pues eso se trata esta semana, todo va a estar muy lindo. Es una buena semana para no tener que aguantar, más bien para tener a quién disfrutar. Déjense querer, mis ángeles, si quieran, a esas parejas que ya tienen, que a lo mejor no son perfectas, pero es la que les tocó, es la que tienen. Y si todavía hay amor, pues hay que disfrutar a esa pareja. Los que ya tienen problemas, vamos a hacer que esos problemas se minimicen. Ahora sí que a fin de mes, cuando hagamos el recuento de los daños, que sea el mínimo. Yo hace ratito le decía a Sagitario que estamos en el último trimestre del año, no es aconsejable las separaciones, no son aconsejables los divorcios. Yo creo que si vamos a dejar huella, que sea una bonita huella y no un mal recuerdo en plena temporada de fiestas. Así que hay que comportarnos, Capricornio. Hay que portarnos bien y buscar soluciones. Y no, no va a ser difícil, porque esta semana todo se presta para ponernos románticos, para ponernos detallistas, para que nos consientan. Pero hay que poner de nuestra parte, mis ángeles. No esperemos que todo lo haga la pareja, o que sea Dios o los ángeles los que nos solucionen los asuntos estos del amor. Nosotros los podemos solucionar y también nosotros somos responsables de los que pase en nuestra casa. Así que mis angelitos, a poner de su parte, porque esta semana les esperan cosas lindas. Pero para que pasen esas cosas lindas, pues que creen, ustedes necesitan querer que las cosas sucedan. Yo no digo que no, si hay de repente milagros que nos suceden. Pero confío más en hacer nosotros que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque tenemos la intención. Porque queremos ver feliz a la gente que nos rodea. Y la energía de esta semana, como ya les dije, de eso va. Vamos a estar todos muy complacientes. De repente vamos a querer ver a todo el mundo feliz. Y vamos a aprovecharlo. ¿Por qué no ver feliz a nuestra pareja? ¿Por qué no tratar nosotros de buscar, no conformarnos? Porque la palabra, pues conformarnos con la pareja que tenemos, es un poquito fea, yo creo. Pero sí, mis ángeles, valorar a esa persona que tenemos a nuestro lado. Entendiendo que es muy difícil encontrar una persona que nos guste. Porque Capricornio, me van a disculpar, pero no es un signo fácil. Porque Capricornio no quiere nada más una cara bonita. Capricornio quiere una persona inteligente. A Capricornio le gusta la gente culta. La gente que le puede enseñar algo. Ah, y que tengan buen sentido del humor. Porque también una persona que sea toda acartonada, pues no. Y le gusta la gente detallista. Y por qué no, que no sean tampoco, si no van a ser Brad Pitt, pues tampoco que no sean feos. O que no sea fea ella. Ahora sí que quieren todo en una sola persona. Y esto en ocasiones es un poquito difícil de encontrar. Y si ya tienen una persona a su lado, que en su momento encontraron todo eso, pues hay que cuidarla. El amor, mis angelitos, es como una plantita. Cuando no la regamos, se seca. Y no se crean que es nada más una de esas frases de cliché que necesitamos y la sacamos a colación. No, 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 realmente sucede así. Entonces, si sentimos nosotros que de repente ya se nos apagó el amor, no estaría mal preguntarnos por qué sería que se apagó, oigan. ¿Será que lo dejamos que se apagara? ¿O será que es cuestión nada más de nuestra pareja el complacernos y el buscar la manera de que estemos nosotros conformes? Eso yo siento que sería un poquito injusto, ¿no creen? Porque el amor es de dos. Así es de que no sean flojitos y esta semana vamos a ponernos románticos, vamos a arrojar luz sobre las sombras que tengamos en nuestra relación. Y vamos a tratar de cerrar muy bien nuestro año. Octubre es un mes hermoso para enamorarnos, mis ángeles. Se presta el mes para esas cenas románticas. Como yo les he dicho aquí, porque hay muchos que luego me dicen, pues no tengo dinero. Pues suban una mesita a la azotea, mis ángeles, una cena a la luz de la luna para dos. Que no es que la comida sea cara, es la intención. Porque a última hora hasta unas latas abren, mis ángeles. No me digan que es muy difícil cocer un espagueti. Y aparte es súper barata la pasta para hacer espagueti. Y una lata de esas, de las que venden ya hechas, no le salen ni siquiera en 30 pesos. Hablamos de 20 pesos. Y es vaciar el condimento sobre la pasta y se acabó, mis ángeles. Es la intención. Y cuando queremos tener nosotros, algo bonito lo podemos tener. Porque no es lo costoso. Es el detalle. Los casados en el amor pueden tener una semana llena de encuentros en lugar de tener desencuentros. Anoten eso en su libreta, mis ángeles. Esta semana voy a buscar tener encuentros con mi pareja y voy a evitar los desencuentros. ¿Por qué? Porque quiero cerrar muy bien mi año en compañía. Pero bueno, para los solteros, pues ustedes pilluelos. Ay pilluelos, ustedes van a estar solicitados esta semana, ¿eh? Y si me los voltea a ver a alguien, no se crean que traen nada mal acomodado. Simple y sencillamente, pues traen ese algo que qué sé yo, que no sé qué. Van a andar muy agradables a la vista. Ya de por sí Capricornio, no sé si se han fijado que tienen esos ojitos bonitos. Todos coquetos ellos, así como que te veo y no te veo y te están viendo y los volteas a ver y bajan la mirada porque luego se nos ponen tímidos y eso es parte de la magia de Capricornio. Pero esta semana, mis ángeles, atrévanse. Ahora sí que como decíamos en mis tiempos, suéltense el pelo, mis angelitos. Enamórense, pónganse románticos. Dejen que la gente también se enamore de ustedes y se pongan románticos con ustedes. Hay que dar la oportunidad, mis angelitos, no juzgar un libro nada más por la portada. Hay que darle una ojeada, vamos a conocer. Vamos a aceptar ese cafecito que nos han estado invitando, pero como no nos gusta la persona, pues le decimos que no. No hombre, dense la oportunidad esta semana, no se van a arrepentir. Porque es una semana donde va a estar muy sensitivo Capricornio. Y mis ángeles, eso hay que aprovecharlo. Aunque eso sí, me controlan sus reacciones, no hay que ser tan claros en lo que decimos. Ahora sí que como les dije en el video del intro, un poquito de anestesia y un poquito de amor a las frases, no les va a caer nada mal. Porque si bien es cierto que es, pues la filosofía de Capricornio, de Tauro y de Virgo es, yo digo lo que siento porque es lo correcto. Sí es cierto, pero acuérdense que esta semana es bonita y la gente va a traer la piel muy delgadita. Así que nos mordemos la lengüita para las cosas que sean delicadas. Vamos a tener un poquito de tacto, no se van a arrepentir. Al contrario, van a arrasar esta semana con los galanes y las damas hermosas. Porque se van a ver lindos esta semana, mis ángeles. Aparte de que van a traer un don de gentes que ni les platico, van a andar muy angelados. Hay que aprovechar la semana, la energía es súper linda, no me le echen a perder. Nada de quedarse en casa, hay que salir. Pero eso sí, mis angelitos, con los debidos cuidados. Exista o no el bicho, ustedes por favor con su cubrebocas bien protegiditos. Y si salimos a tomarnos el café, hay un montón de cafecitos que están al aire libre. Hay que evitar los lugares encerrados. Y no me salgan con que es que oyeron en un canal que eso no existe. Pues miren, a mí no me importa. Como su abuela, si existe o no, ustedes se me cuidan porque los quiero seguir sabiendo bien. Y quiero seguirlos viendo en mi canal. Y hablando de bichos y enfermedades, pues ¿qué creen? Esta semana ustedes van a andar con la energía. Y con la energía, mis ángeles, hasta el cielo. Van a andar muy cantadores. Hasta van a decir, ¡ay caray! Yo antes no cantaba, pero esta semana van a andar como campanitas navideñas. Hasta en el año van a cantar, mis angelitos. Se van a acordar de canciones que no se acordaban. Y de repente van a andar, es que ¿por qué no me puedo sacar esa canción de la mente? Pues porque andan felices, mis ángeles. Porque es una buena semana donde me les va a sonreír la vida. Donde ustedes se van a sentir muy bien de ánimos, muy bien de salud. Pero, ¡ay bueno! Ya me conocen, yo siempre tengo un pero. Cuidadito con automedicarse. Porque ¿qué creen? Las alergias las van a traer a todo lo que dan. Y si son unas alergias a medicamentos, mejor nos cuidamos. Porque esas son bien feas. Mientras que sean alergia al polen o al polvito y demás, no le hace. Pero a los medicamentos, sí. Así es de que nada de automedicarse esta semana. Vamos a cuidarnos y sobre todo, mis angelitos, lo que les vengo recomendando casi a todos. No se olviden que estamos en un cambio de estación. Vamos a cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura. Vamos a evitar en la medida de lo posible las enfermedades respiratorias para no estresarnos. Porque ahorita con el asunto del bicho, ya nos da por ahí un catarro y ya sentimos que vamos a morir. Entonces, para andar relajaditos, nos cuidamos bien. No nos exponemos a cambios bruscos de temperatura. Si vamos a salir a la calle, ya vemos que se está haciendo de noche. Vamos a cargarnos una chamarra ligera, un suéter ligero, un chal a las damas. Pero no se me expongan a estas temperaturas que trae octubre. Ya ven que en las noches, como que de repente ya empieza a enfriar. Ya esté a ese airecito frío. Y pues vamos a evitar esos golpes, mis angelitos, para no agriparnos y sobre todo, nada de automedicarse. Esta semana, mis angelitos, disfrútenla. Van a andar de buenas, van a andar bien de salud. Entonces, mis ángeles, a quejarnos menos y a disfrutar más. Y en el trabajo. En el trabajo, mis capricornios van a tener que andarse con pies de plomo. Porque con eso de que para ustedes ese asunto de la hipocresía les cae tan mal, pero tan mal que en el trabajo más de una persona les va a caer mal por hipócrita. ¿Cómo se atreven a ser hipócritas con ustedes que son siempre tan abiertos, tan honestos? Pues te digo que hay que jugar el mismo juego en el trabajo. La hipocresía, mis ángeles, no se vale entre amigos, no se vale entre familia. ¿Pero qué creen? En el trabajo sí que se vale. Porque ahí vamos a trabajar, no a hacer amigos ni a hacer lealtades. En el trabajo nos pueden dar ahora una sonrisa y mañana una puñalada. Y les digo que se vale porque es la selva. Ahí la gente va a ganar dinero y pues de que coman en tu casa, que coman en la de ellos, van a elegir la de ellos. En el trabajo hay que tomarnos las cosas de quien vienen, hay que tomarnos las cosas con bastante filosofía y entender que en el trabajo somos números y cantidades de dinerito en el caso de que nos dediquemos a ventas o trabajemos en alguna financiera, pero de ninguna manera podemos ponernos sentimentales en el trabajo. Al contrario, yo aquí lo que siempre les recomiendo, hay que mantener muy separada nuestra vida familiar de nuestra vida laboral. Así que en el trabajo esta semana no nos vamos a estar tomando demasiado a pecho las cosas. Vamos a dejar ir, vamos a darle importancia a lo que lo tiene y a lo que no, no. Y esto les incluye los desacuerdos entre compañeritos de trabajo o entre jefes y compañeros. Ustedes, mis angelitos, se me mantienen al margen. Porque así como acabamos de hablar de la hipocresía, es con todo en general. Si ustedes se pelean con el jefe o con compañeros de trabajo, no esperen que nadie se meta a defenderlos. Y ustedes, mis angelitos, que son muy amigos de la justicia y les molesta profundamente la injusticia o que el más fuerte se meta con el más débil. Lo siento, en el trabajo es así. En el trabajo en la selva, mis angelitos, dedíquense a lo suyo y no se me metan a defender a nadie. Pueden sí, cómo no, como siempre les digo yo aquí, conciliar, apapachar, decirle a la persona fuera de su trabajo, no dentro del trabajo, y a solas, cuando estén ustedes nada más con esa persona, no con otros compañeros. Caray, cómo lo siento, sí, tal vez se excedió el jefe, o tal vez el compañerito sí se excedió un poquito, pero estas cosas no se hacen delante de orejitas que pueden tomar nuestras palabras para perjudicarnos más adelante. Y al rato ya no nada más va a ser nuestro compañerito el de los problemas, también nosotros, porque por andar de almas piadosas. Esta semana nos mantenemos al margen, es una buena semana para el trabajo también. Ustedes, como les comento, van a andar muy angelados. Vamos a aprovecharlo para cerrar ventas, para hacer citas, para escalar puestos dentro de nuestro lugar de trabajo, cayéndole bien al jefe o a nuestros compañeros, no sé, vamos a ganarnos gente que nos sirvan como relaciones profesionales, en lugar de hacer abismos que nos separen de lo que queremos dentro de nuestro trabajo, porque como andamos de superhéroes, pues vamos a ganar enemigos. Mucho cuidado con eso esta semana, y te aseguro que tu semana va a marchar súper bien. Es una semana en la que vas a avanzar bastante, pero nada de meternos en problemas que no son de nosotros. En cuanto a tus metas de trabajo, no te me distraigas, no te me desanimes, así te digan a ti, no, mira, es que eso que quieres hacer no se te va a dar, a ti que no te importe. Nadie sabe quién es Capricornio, eso lo sabes tú, y tú cuando quieres algo, lo consigues. Así que, oídos sordos, mis ángeles, tú ve tras lo que quieres esta semana, no te me rindas, si ves que hay obstáculos, tú sabes muy bien cómo salir adelante, y a cerrar oídos a personas negativas. No te me confíes en gente desagradable, tú a lo que vas. Y bueno, mis angelitos, en casa, con la familia, con los amigos y con nuestra parejita, como ya les dije, hay que cuidar mucho nuestros comentarios, hay que tener cuidado en lo que decimos con la familia, con hermanos, con papá, con mamá, con la pareja, también hay que tratar de que nuestros comentarios no sean muy duros, y que si no se nos está pidiendo consejo, no hablamos. Si nos piden consejo, hablamos. Si nos piden opinión, hablamos. De otra manera, no. Esta es una semana en la que ustedes pueden resolver muchos conflictos que traen con la familia, manteniéndose neutrales en los problemas que traigan entre ellos, y siendo cuidadosos con nuestros señalamientos. El juzgar muchas veces a la familia no lo hacen por mal ustedes, lo hacen para proteger o para evitar que se metan en problemas. Pero, como ya se los dije en el video del intro, esta semana la gente no va a estar muy receptiva, por el contrario, vamos a traer todos la piel muy delgadita, la crítica y a los señalamientos que se nos hagan directamente, que nosotros consideremos que son de desaprobación. Así que mucho cuidado con lo que dices, si vas a tener una semana perfecta, perfecta es una semana donde Capricornio va a estar dando soluciones muy agradables a la familia, donde va a servir perfecto de pañuelo de lágrimas para amigos, para familiares, pero ya sabes, cuidadito con nuestras opiniones, si no, no las piden. En cuanto a las amistades, mis ángeles, no se me preocupen mucho. Esas amistades que se les cae la máscara, agradezcanlo, no se me pongan a hacer aclaraciones, ya sean de trabajo o de su vida familiar o de su vida personal. Hay que dejar ir esa gente, mis ángeles, no necesariamente ocupamos pelearnos, simplemente comenzamos a retirarlas un poquito y vamos a rodearnos de gente positiva, de gente que nos haga felices, porque esta semana es perfecta para ti. Pues hasta aquí me quedo contigo Capricornio, espero que tengas una semana muy agradable, llena de alegría, llena de bendiciones, llena de sorpresas agradables, y ya sabes, hay que alejarnos de la gente tóxica, de la gente negativa. Lo que yo acabo de decir en este video, aclaro otra vez para aquellos que se enojan, yo no los conozco a todos ustedes de este tipo de videos, se agarra lo que nos sirve y desechamos lo que no nos sirve, pero no nos enojamos, porque la abuela no los conoce a cada uno de ustedes. Pero bueno mis angelitos, ya se la saben, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, regálenme un like si les gustó el video, si no me dejan el dislike, pero yo me entero que pasaron por aquí porque casi nunca me entero. Muchos de ustedes no están suscritos, pero curiosamente me dejan mensajes en cada video, suscríbanse a mi canal mis ángeles, y si quieren ayudar a la abuela, por supuesto, compartan el video para que más gente tenga acceso a esto, y de esa manera YouTube me haga el favor de poner mis videos a tiempo. Pero bueno mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, hagan que por favor la abuela se sienta muy orgullosa de ustedes porque fueron valientes esta semana, y tienen muy buenas noticias para la abuela el fin de semana. Abuela sobreviví esta semana y estoy perfecto, bien y de buenas. Eso es lo que quiero oír de ustedes este fin de semana. Pero bueno mis angelitos, hasta aquí me quedo, ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.